Las maletas y morrales han sido compañeras desde nuestros primeros años de vida, pero hay ciertas empresas que las han llevado a otro nivel. Hoy en The Nine Show te presento 9 increíbles morrales que tienes que ver. Si te gusta viajar ligero y seguro, Flagsack es la solución. Este pequeño morral es a prueba de robo, está diseñada con una de las fibras más resistentes del mundo, haciéndole imposible de cortar. Puede ser asegurada fácilmente, es a prueba de agua y evita el escaneo de tus tarjetas de crédito. Sabemos que hoy en día dependemos de nuestros celulares más que nunca, pero muchas veces no encontramos un lugar para poder conectarlos cuando estos se descargan. Ampel tiene la solución, ya que es una maleta inteligente y la cual posee 3 baterías internas, las cuales se destinan a la carga de laptop, tablet y celular u otro dispositivo alterno. Lo único que debes hacer es conectar la maleta y cargará 3 veces más rápido que las baterías comunes. Además de hacer a prueba de agua, mantiene todos sus dispositivos de manera segura. Maggie Modena es una diseñadora de morrales, la cual posee dos perros llamados Todd y Rhea. A Maggie se le ocurrió que los animales también necesitan llevar sus cosas al momento de salir, es por eso que ella creó las dogpacks. Son divertidas maletas las cuales pueden ser colocadas en tu perro dispuestas a llevar todas sus pertenencias, haciendo más fácil la tarea de salir a pasear con ellos. El uso de la bicicleta es realizado por muchas personas alrededor del mundo. Si es tu caso, Aster es tu mejor ayuda. Aster es el primer morral usado esencialmente para ciclistas. Posee luces LED tanto en su parte trasera y laterales, haciéndolo imprescindible en la oscuridad. También posee indicadores de dirección, los cuales pueden ser activados desde el manobre de la bicicleta. Además, puede abrirse totalmente, logrando utilizar al máximo los espacios que ésta posee. Moverte libremente con una maleta o un borral puede llegar a ser algo incómodo, por ello, este sujeto inventó la Vertepack, el primer morral que desplaza el peso que se aloja en los hombros a la cadera, haciendo posible el poder moverse de manera más libre sin dañar la columna. Pero eso no es todo. Si necesitas otro tipo de maleta, puedes retirar el exoesqueleto de la Vertepack, haciendo que siempre poseas libertad de movimiento sin importar la maleta que utilices. Viajar puede ser molesto por la gran cantidad de cosas a llevar y el gran volumen que éstas ocupan. Pero ahora con Arcido. Esperen, creo que así no se pronuncian. Ok, continuemos. Arcido es usada por cualquier amante de los viajes, ya que ocupa el tamaño perfecto como maleta personal, dando un rápido alcance de todas las cosas que necesitas. Es convertible, resistente al agua y tiene compartimientos especiales para cada uno de tus dispositivos electrónicos. Y sobre todo, a tus documentos de más alta relevancia, como lo es tu pasaporte. Para todo fotógrafo, este morral es su salvación. La Provoke 21 es el primer morral especializado en la profesión. Inspirado en el increíble oficio de la fotografía, se desea crear una maleta capaz de generar la mayor comodidad posible. Puede ser incrementado su tamaño y el usuario puede adaptarla a su conveniencia, además de utilizar sus bandas magnéticas para llevar todos los objetos especializados o incluso para dejar las manos libres en momentos de necesidad. Si imaginamos la combinación de los morrales dichos anteriormente, obtendremos algo parecido a la i-Backpack. Es una de las maletas más completas en el mercado hasta el momento. Contando con resistencia y durabilidad garantizada, 4 puertos USB, un Wi-Fi, el cual es un Wi-Fi personal, el cual puedes compartir con tus amigos, batería portable, speaker portable con conexión Bluetooth y cable USB retráctil. Recuerda que si quieres que hable de algún especial en mis videos, por favor coméntalo, me gustaría leerlo. Nos vemos en una próxima ocasión.